Sirenillos, venimos al cumpleaños de nuestra amiga Lencha Yotsna y estamos media hora y no nos abre. ¡Ah, ya nos abrió! Vean a la cumpleaños, por fin nos abrió, ya vamos media hora para su casa. El reggaetón. ¡Ah, qué belloza! Por tan fino que seas, el reggaetón te mueve. ¡Ah, sí! ¡Junto! ¡Felicidades, bebé! Sirenillos, la cocolizos, nos vamos a media hora de esperar afuera. Al fin estamos a la pesta de Yotsna. ¡Yotsna! ¡Feliz cumpleaños! ¡La mamá! Tenemos problemas con el DJ, pero todo se va a solucionar. El DJ está como en pedos, en drogas, en ácidos, pero... ¿Voy es vaselina? ¿Voy es vaselina? No, no es. Me emocioné, pensé que era vaselina. No, 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 mi murió. ¡Ya traigo! ¡Ya traigo! Yo aprendí el pastado. ¡Ya! ¡Ya traigo! ¡Ya traigo bailando! ¡Claro que es la carrera! ¿Qué es eso? Sirenillos, como pueden ver, Regina está ahí comiendo un huesillo de alita de pollo que yo le di. Somos el mejor equipo. No, le voy a dar otro. Le doy un huesillo. Bueno. Entonces yo me como las alitas y ella se come lo que yo dejo de los huesos. Porque cabe recalcar que también me gusta comer hueso. Y pues es domingo, sirenillos. Como pueden ver, no puedo enseñarles a mí mismo. Porque pues estoy un poco desnudo. Pero, este... Me encanta estar desnudo. Y más ahorita que está haciendo muchísimo calor. O sea, como que... O sea, disfruto mucho estar haciendo mi sala en bolas, ¿sabes? O sea, obviamente, cabe recalcar que traigo... Que traigo calzón. O sea, no estoy literal desnudo. Pero pues de todas maneras tengo que guardarles un poco de respeto. En enseñarles mis desnudades. Pero está delicioso esto. Estoy esperando a que llegue mi familia por mí. O que vamos a ir a una comida familiar. Y les cuento qué tal. Oigan, por cierto, debería arreglarme Regina. Mi Regina, mi Regina. Vean como nunca me ha sacado. Regina. 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 Te amo, te amo. Qué culera. Hola, sin niños. Estoy con mi amiga Tetas. Digo, Sabrina, pero a verle. Con una quemada de café en la teta. Es que la empuje y le cayó café en la teta. En la sierra. O sea, es esto. No semen. O sea, donde está la sierra que parece un falo. Y le quemé la chichi. Y me va a contar una historia de amor. De desamor. Qué bueno, no se me hace un chingo. Como cinco días. Sí. Es un putero para nosotros. Pero a ver, cuéntame. No, es que tiene que ser en privado. O sea, ¿no podemos grabar esto? No. ¿O qué dicen ellos? Porque se trata de sexo salvaje. Y no pueden escuchar eso. Porque su hija me sigue en mi canal. No, mami. No, mami. No es cierto. No, no vamos a hablar de Barney. De Barney. O sea, es que Barney tiene un amigo que se llama Sexo. Y así. Adiós. Adiós. Sí, unido. Estoy en el súper. Con Sabrina Tetas Vélez. Y ella está muy ocupada mensajeando al hombre que se quiere chingar, cochear, como le digan. Muy bastante. A ver, ¿qué te dice? ¿Sí vas a ir o no? No sé. Ay, sí. ¿Qué te dice? Que estaba dormido. Decirle, ya vete despertando. Qué asco. Y obviamente vamos a comprar alitas de cuello. Y ese a dieta. ¿Perdón? Y ese a dieta. ¿Qué opinan? ¿Volteó? ¿Qué opinan si el güey se voltea y dice, no se nota que estás a dieta? Yo digo que sí se te nota. Aunque güey, las chichas no te bajan. Está muy concentrada hablando con el sexo. Sí me ha bajado. Yo no estoy a chichar algo mal. No mames, ponte de perfil, por favor. Y pues, llegamos a la mejor área de todas. A la letra se puede. Sí, bien niños. Como pueden ver, mi amiga Sabrina está un poco triste. Porque no le van a tener el cacahuate hoy. O sea, güey, ¿qué pasa con los hombres? De que cuando eres una persona independiente, es hora de ti misma. Y que eres lo suficientemente maduro para decir, no quiero una relación, simplemente quiero divertirme. El güey le dice, hoy no, me duele la cabeza. Y saca duro en el cacahuate ruto. Sí. Así es la vida injusta. O sea, los hombres dicen que siempre quieren a una mujer así para estar sin compromisos. Liberal. Autosuficiente, que sepa lo que quieren. Que no quieren una relación. Y cuando la tienen, se asustan. Bye, güey. No cacahuate for you. No. No, no peanuts. No peanuts. No peanuts to your butt. No, güey. Dice que cacahuitos se queda con la cáscara. Qué asco, güey. Cara de haba. Pero, ¿te puedes meter al piste en la pepa? Así que asco. Pues, no te vas a subir. Siren, niños. Siren, niños. Voy a cortar eso, güey. A la chingada. Ya, bye. Va a chocar, Daniel. Voy a chocar. O sea, ¿saben qué? Güey, voltea la cámara. ¿Sabes? Esto no es Snapchat. Esto no es Instagram. O sea, la cámara no se voltea con que la toques. Pero bueno, cernillos. Ya nos vamos. Sí, porque vamos a chocar. Bueno, ahorita espérense. Espérense tantito. Porque les queremos enseñar una insignia de Naucalpan. Que es como un antro. Es que estamos ahorita pasando por el municipio de Naucalpan. Y siempre nos burlamos de que hay una insignia. Ya saben, como un letrero que dice como bienvenido a Naucalpan. Ya sabes, o sea, hecho con... Con amor. Ajá, güey. Con marfil importado del Nilo. Pero, güey, se la mamaron. Porque, güey, parece antro de mala muerte. Pero, tuburio. Patrulla, tuburio. Es como entre tuburio y patrulla. ¿Qué vergas es tuburio? Así se llamaba Nemo, ¿no? Cuando Dory le dice... ¿Cómo te llamas, Torubio? Vean, vean, vean. Vamos a pasar por ahí. Vean nada más el anuncio de bienvenido a Naucalpan. O sea, vean. O sea... Y le falta el azul. Sí, sí, sí. Porque se prende el azul, el rojo. Y a veces verde. Se me hace que va cambiando de día. Qué asco. ¡Ay, no nos vemos! ¡Fiesta! Qué asco. Sí, niños, ya nos vemos. Porque no queremos provocar accidentes. ¡Los amamos!